El gobernador de la provincia, Daniel Scioli, le entrega a Francisco Gutiérrez para que decida él a dónde irán esos fondos. Gracias, gracias a la gente de Quilmes, gracias a su intendente. Agradecer al gobernador también por todo el apoyo de las instituciones que hoy están presentes aquí, que ahora se van a hacer entregas. A todos y también por este hecho cultural de música popular que van a disfrutar dentro de breve instante porque ya está acá quien es el rey de la música popular, País Ortega, así que los que han venido a disfrutar en este momento, en pocos minutos más están aquí. Gracias al gobernador, gracias por este apoyo. Bueno, éxitos y desde Quilmes le decimos al gobernador de la provincia que vamos a seguir trabajando en equipo, mancomunadamente, ayudando a nuestra presidenta de la nación, a la compañera Cristina Fernández de Quilmes para que nuestro país siga creciendo, siga haciendo más inclusión social y cada vez tengamos más justicia, más libertad y más paz para todos, el pueblo argentino y particularmente para los firmeños. Muchísimas gracias. ¡A última! ¡A la 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 Gracias por todo, gracias a ustedes familia, los adoro, gracias a todos los corazones que nos bendiga.